Bueno señores, ¿qué tal? Ya estamos por aquí. Bienvenidos a la tercera edición del Last to Fair Challenge en MGP. Estamos en Abu Dhabi, circuito que a nadie le gusta este año en F1 2021 porque no se parece en nada a la realidad. Aparte que los pionos son increíblemente altos. No está incluida la nueva variante que al final del sector 1 no está la chicane, sino que es una recta. Ya vimos a Max Verstappen adelantar a ir a Hamilton para el Mundial. No está incluido, pero bueno, vamos a comenzar la carrera. Salimos últimos evidentemente para intentar ganar la carrera y salimos mejor que Jorpa de Pedraza se aparta. Dos puestos gratis que ganamos. Nos abrimos al exterior para tomar la cura mejor. Sin embargo, rompemos a Lerón con Lucas Ocampos que mucha gente en el chat en directo se pensaba que era el jugador del Sevilla. El de verdad, pero obviamente no es. Gabri. No pasa nada porque... Pero ya os digo que en este tipo de competiciones va a salir safety car. Ahí veis que están volando alerones. No os preocupéis. Y además si he subido este vídeo es por algo. Obviamente vamos a parar en boxe y reparar el alerón. Pondremos un medio y esperaremos el safety car que llegará 100%. Así que ahí lo tenemos. De momento, en primera posición, Drake Dempsey, que es el líder del campeonato. A alguien que haga el trompito. Y se vaya a contar muy bien. Nosotros estamos segundos pese a que hemos faltado a carreras. Y hacemos siempre el Aft of the Fade Challenge. Pero ya os digo que mi prioridad no es ganar el campeonato ni mucho menos. Sino es pasármelo bien y crear carreras divertidas. Si de verdad quisiésemos ir a por el campeonato, pues sabríamos cuál y saldríamos primero. O intentaremos salir primero, pero bueno. Puesto 18. Isaac de ET8. Vamos a adelantarlo aquí. Si no os digo que efectivamente sale mal de esa curva. Y estamos a 23 segundos de la cabeza. Bueno, no de la cabeza, sino del grupo. Del grupo de mitad de tabla. O sea, estamos realmente lejísimos. Este pitlane. Se ha matado uno. No es demasiado corto, pero ahí veis que es Wario. Bandana amarilla. Y tenemos el 60-car. No vamos a parar, evidentemente, porque acabamos de poner un medio nuevo. Así que vamos a intentar aguantar. El problema es que aunque paren los pilotos de delante, no vamos a poder alcanzarles. Ya que él nos estaba pillando el delta. Pero bueno, vuelta 6. Y ahora sí que sí, hemos esperado varias vueltas detrás del 60-car. Y ahora vamos a volver a parar para poner otro medio. ¿Por qué? Porque este neumático medio está más gastado que el del principio de carrera. Porque el del principio de carrera solo lo usamos para la primera vuelta y entramos a boxes. Con lo que es de gastes que nos ahorramos. Ve, tiene menos. Este tiene 4. Ahí está. 4% mientras que el anterior tenía 10%. Así que, de hecho, Gabri hizo lo mismo que nosotros. Es una buena jugada ya que, sobre todo en este circuito de Abu Dhabi, es un circuito que dos paradas... Bueno, tengo ritmo, pero... Es viable. Y la diferencia de neumático y de desgaste se nota un montón. Así que nos va a venir muy bien, sobre todo ahora para adelantar porque... Bueno, la verdad... Tenemos que adelantar a todo el grupo en pista. ¿Qué le pasa? Va a ser complicado, pero... Veremos qué tal se nos da de momento. Puesto 16. Tenemos aún la vuelta rápida. O sea, que ritmo tenemos. Gabri delante nuestra con el Williams, que a partir de ahora ese coche será nuestro, ya que hemos firmado por el equipo. Y menos 2 décimas. Esa curva anterior no era a fondo en carrera y se podía ir el coche bastante. Es una curva bastante complicada con estos coches en carrera, en cual igualmente es a tope. Pero intentamos salir con tracción. Ahí se nos va un poco el coche. No estamos demasiado cerca, pero vamos a intentar gastar toda la batería que tenemos. Pillamos el rebufo. Y esto es un adelantamiento sencillo a Gabri. Nuestro coche en recta parece que no corría demasiado, pero en curva y bastante bien. Evitando esta banana interior porque si la pisas te escupe hacia fuera de pista. Siguiente puesto, Führer, Iván Figueroa. Lo dicho, esta curva era muy difícil hacerla a fondo, pero la estábamos haciendo bastante bien. Siempre nos acercábamos a nuestros rivales ahí. Y es cuestión de salir con tracción de esta curva, pegarnos. Y aquí hacemos un interior porque en recta iba a ser más complicado. Le dejamos su sitio por fuera, un adelantamiento muy, muy limpio. La verdad, en esa curva es complicado hacer adelantamientos limpios porque la curva es muy cerrada. Y normalmente siempre hay toque, pero esta vez lo evitamos. Y siguiente posición, Luis con el otro Williams que se tira el interior de la forpa. Va con blando con lo que va a tener que volver a parar 100%, no es una estrategia ideal, teniendo en cuenta de que todo el resto que vamos con medio ya hemos parado. Pero bueno, vamos a adelantar al equipo del interior. Nardi haciendo de las suyas como siempre, lo tenemos delante. Y siguiente y siguiente puesto, nuestro compi en Dux Horpa, que llevaba el neumático medio pero más usado que nosotros. De ahí que el ritmo fuese inferior y lo mismo con Nardi. Nardi de hecho se estaba quejando de las ruedas y ya paró a Vox, con lo que es un puesto menos. Yo no podía tirar por eso, porque tenía un supliado. Atención a ese Streetwide ahí con Ignars y trompo de Taz, que lo evitamos. Aún así el coche se puso un fantasma, no nos habría hecho nada, pero bueno. Por si acaso lo evitamos. Y aquí hay una melea impresionante. Mientras tanto, Derek Dempsey, que va con medio nuevo, que es básicamente el principal rival para la carrera, ya está detrás justo del grupo delantero, si no me equivoco. O sea, va tercero ahora mismo, nosotros estamos décimos, así que tenemos que seguir remontando. Aquí veis que estamos súper pegados en el sector 3. Si estás tan pegado en este sector 3, significa que tienes más ritmo. Así que vamos a intentar adelantarlo cuanto antes, porque todos tienen DRS, en recta va a ser complicado. Aquí estamos súper pegados. Salimos con buena tracción. Nos defiende, Jorge, aprieta batería, pero aquí estamos en el interior, un poco agresivo. Le dejamos el espacio justo ahí por fuera y ganamos otra posición. Siguiente puesto, Ignars, que ahora mismo está en el filo de la navaja respecto al DRS de Modesto. Así que, con suerte, Ignars no lo pilla y podemos adelantarle fácil. Aquí nos pegamos muchísimo. Sin embargo, aquí está la detección, justo es esa línea y ha cogido el DRS. Así que, bueno, veremos si nos defiende mucho o no. Estamos muy cerca. Vamos a apretar batería, obviamente. Y pese a que Ignars tenía DRS, el rebufo hace su efecto también. Vamos a parar de usar. Ignar sigue defendiendo, pero nos tenemos al interior. Le dejamos su espacio. Sigue por ahí, por el exterior. No podemos cerrarnos. Ahí está, pero vamos por fuera y se nos come otra acción. Un adelantamiento bastante bonito. Limpio y agresivo por parte de ambos. Ahora tenemos que defender, pero por suerte no se nos tira al interior. Así que, siguiente puesto, Modesto Mena. Que está la Challengers, la antesala de la FN Sports. Pero, no paró, sino que ya adelantó a Álvaro y a Javi Fernández. Así que, obviamente, el blando hace su efecto. Aquí veis que nos tiramos al interior. Esta vez sí hay toque. Pero, conseguimos adelantar. ¿Y por qué lo adelanté ahí? Porque sé que Álvaro tenía también DRS, con lo que os lo he dicho. En resti va a ser más complicado. Y además, ahora, podemos adelantar a Javi Fernández de una base sin batería. Y nosotros tenemos DRS y 80 baterías. O sea, que va a ser un adelantamiento bastante sencillo en esta segunda zona de DRS. Además, tiene 3 segundos, con lo que no debería ponernos muchas pegas. Ahí está, se aparta. Y ya somos sextos, a falta de 15 vueltas para el final. El problema es que Drake Dempsey ya está primero. Y como digo, es el piloto con más ritmo, parece, en esta carrera. Y, nada. Tenemos a todo este tren de coches delante. Pero tenemos mucha batería, así que vamos a intentar apretar. Sergio Sobino con medio, que tampoco nos pone muchas pegas. Tras la carrera le dije que me defendiese, porque no quiero que me dejen pasar. Pero ahí veis, Modesto por el interior se tira. Casi le da a Andrés, se cuela un poco. Y hay Modesto que pierde muchas posiciones, porque está en un posicionamiento bastante malo. Y conseguimos aprovechar esta pelea para adelantarla. Además, tenía hablando con lo que es un rival directo ahora mismo, en cuanto a ritmo. Veis que Andrés está tirando el grupo. Yare está sufriendo, no tiene batería. Está a ocho décimas. Pero vamos a intentar esperarnos a la recta, porque ahora sabemos que no tiene batería. Con lo que el adelantamiento va a ser sencillo. Sin embargo... ¿Qué hace? ¿Por qué más ha dado? Ahí parece que me frenaba, pero realmente es un lagazo. O sea, que no tiene culpa Yare. Yare. No pasa nada. Modesto apretando batería. Va a intentar adelantarlo. Defendemos interior por si acaso. Y próxima estación Andrés de TF10. Que se nos va un poco el coche, pero aún así... Con la batería de RS no vamos a tener problemas. Y ya estamos segundos. O sea, falta de trece vueltas para el final. Con lo que nuestro rival Drake Dempsey va con las mismas ruedas que nosotros. Igual de frescas, digamos. Con lo que se ha ido del grupo. Y está a 3,2 segundos. Este va a ser más complicado de alcanzarlo. Pero bueno, yo os calculo. Y supongo que con nuestro ritmo podremos alcanzarlo. Ahí es primer warning, porque está atacando de verdad a muerte. Ya le hemos recortado dos décimas en esta última vuelta. Pero no es suficiente si queremos llegar al final de carrera para atacarla. Ahí veis. 2,8 no íbamos más rápido que él, pero tampoco por mucho. La verdad es que estaba conduciendo muy bien Drake, pilotos canadiense. Sin embargo, ahí veis que Horpa abandona la carrera. Está justo en el pit y sale un safety car. Con lo que esto nos facilita muchísimo las cosas de cara a luchar por la victoria. Evidentemente, con 11 vueltas para el final vamos a poner un blando. Tengo cuidado, el último sector de no se debe calentar. La regla de no acortar la línea del pit no estaba activada, con lo que no hay problema en hacer eso. Y básicamente todos los pilotos van a parar ahora para poner blando. Así que van a ser una carrera al sprint. Sin estrategia ni nada. Se va a decir todo en cuanto a ritmo. El problema va a ser que para los pilotos que tenían sanción se va a reagrupar todo. Y va a ser peor para ellos. Pero bueno, nosotros vamos limpios, solo tenemos un warning. Así que debería ser suficiente para llegar al final sin problemas. Ahí veis Drake que está calentando neumáticos. Nosotros queremos estar atentos para que no se nos vaya. Y en este circuito es complicado irse de RS. Así que al principio vamos a tomar la resella con calma. Y las primeras vueltas con calma porque queremos ahorrar neumáticos de cara al final. Que es como se va a decir todo. No sobrecalentar y guardar batería también para el final. Porque a lo mejor con el resto de pilotos nos podemos ir en cuanto a ritmo. Pero Drake está a un ritmo similar. Con lo que no vamos a poder irnos de DRS en principio. Así que bueno, de momento nos mantenemos detrás suya. Vuelta 22, todo sigue igual. Tenemos 100 de batería. Y de hecho es que ni la estamos usando porque no queremos atacar todavía. Además, detrás nuestra no había peligro alguno. Porque Andrés y Yare con 3 y 6 segundos respectivamente. Y después ponemos esto con medio. No iban a poder hacer nada. Y veis que lo adelanto por el interior. Sin gastar nada de batería. Y aquí tampoco voy a gastar nada. Por ver si Drake me adelanta de vuelta. Veremos lo que hace. Veis que se acerca mucho. Se va al exterior. Pero frena. Frena aposta. Y no nos quiere adelantar. Lo que se va a quedar detrás nuestra. Y va a intentar adelantarnos al final supongo. Así que bueno, de momento voy a seguir sin gastar batería. Porque no me interesa ver si de nuevo Drake me adelanta. Veo que va a hacer la misma de quedarse detrás nuestra. Así que vuelta 23. Hemos ido muy suaves. Estas vueltas vamos a ver si a partir de ahora. Aunque esto es un problema. Porque es nuestro segundo warning. Así que tenemos que tener más cuidado. Pero vamos a intentar a ver si nos escapamos. Récord del primer sector. Pero no es suficiente. Porque Drake sigue estando a dos décimas. En cambio André ya está un poco más separado. Pero se sigue quedando detrás nuestra. Así que veremos lo que tenemos que hacer. Si queremos irnos. Vamos a tener que apretar a muerte en el sector 3. Vuelta 24 de 28. Pero está complicada la cosa. Vuelta 26. Ahí veis que apreté. Pero no fue suficiente. Me queda 50 de batería. Y Andrés está a 2,1. O sea. Apretando. Nos separamos de todo el resto. Menos de Drake que sigue detrás nuestra. Chupando DRS. Así que. Va a ser una pelea bastante complicada. Aquí estamos frenando los dos a posta. Porque quiero dejarle pasar. Y efectivamente le dejo pasar. Ahí veis que. Modesto nos ha recortado 1,2. Perdón. 1,5. Un segundo y medio. En esa recta de meta. Y en esa frenada. Porque ninguno quería estar delante. Ahí veis la importancia del DRS. Pasó lo mismo con Verstappen y Leclerc en Jeddah. Los dos frenando a posta. Porque nadie quiere estar delante. Esto da a entender. Lo poderoso que es el DRS. Pero bueno. Última vuelta. Ahora sí que si tenemos 64 baterías. Batería de sobra. Para atacar a muerte. Eso sí. Tenemos que estar pegados. Para que el DRS haga su efecto. Y tener rebufo. Si queremos tener opciones de ganar. Aquí veis que aprieto. Esta curva. La hacemos mejor que él. Tenemos buen posicionamiento. Y el hairpain. Le damos un mini toquecito. Sin querer. Y estamos muy pegados a él. Dos décimas. Ya estamos batería. Pero vamos a dejar de usar. Porque lo vamos a adelantar ya. Solo con el DRS. Pero queremos defendernos de la próxima. Porque la detección de la próxima recta. No está aquí en frenada. Sino está justo después. Está en la salida. O sea que. Tenemos que preparar nuestra salida muerta. Ahí veis que nos abrimos muchísimo. Buena tracción. Sin pisar mucho el piano. Para tener aún mejor tracción. Tres décimas. Drake creo que lleva sin batería. Modesto también atacando por detrás. Defendemos el interior. No se tira. Pero al final parece que sí se tira al interior. Y. Nos cerramos más de la cuenta en mi opinión. En directo parece que era. Una jugada. Agresiva. Pero dentro de la norma. Sin embargo. En su cámara después. Apareció peor. Ya es cuestión de los comisarios. Que es lo que tienen que hacer. Obviamente es una pena. Porque la carrera de Drake está siendo muy buena. No quería que acabase de esta manera. Quería una lucha limpia. Sin trompos. Pero bueno. Es. Al final. Es una pelea por la última. Por la victoria. En la última vuelta. Obviamente. No le vas a dejar pasar. Pero. A lo mejor. Podría haber dejado un poco más de espacio. Teniendo en cuenta de que lo tenía hecho. Por fuera igualmente. Pero tampoco esperaba que se tirase al interior. Así que bueno. Ganamos la carrera. En principio. Del 20 al primero. El Last of Us. El Last of Us Challenge. Completado. Drake. Me reclamó. Porque obviamente es el líder del campeonato. O sea. No tenemos ningún problema. Hablamos después. Sin problema. Me reclamó. Así que nada. Sigo esperando a ver que dicen los comisarios. Pero como digo. Tampoco. Es un gran problema. Ya que. Esta carrera. Me la tomo para. Pasarlo bien. Así que nada. Gracias por estar ahí chavales. Y nos vemos. En la próxima. Chao. 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 Gracias.